¡Bien! ¡Kanao me preparó toda esta rica comida! ¡Hay que probarla! ¡Aquí huele a comida! ¿Dónde está? ¡Bien! ¡Como debía recordar! ¡De aquí viene el olor! ¡Oh, my! ¡Hola! ¿Quieres comer un poquito conmigo? ¡No, no, no! ¡No te preocupes! ¡Es tu comida! Bueno, está muy rico. ¿Estás segura? Bueno, quizás un poquito. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo, aquí voy! ¡Sólo será un bocado! Bueno, ahora comemos un poco de caldo. ¡Ya no hay más! ¿Dónde está la comida? ¡Aquí está! ¡Quítate, bocho! ¡Aquí hay griego pollo! ¡Ay, delicioso! ¡Ey, ey, ey! ¿No dijiste que ibas a compartir? ¡Abre los bocos! Por aquí debe de haber algo bueno. ¡Ya tengo! ¡Ah! ¡Qué rica coca! ¡Esta comida es deliciosa! ¿Eh? ¡Ah, eso tiene un poquito todavía! ¡Tengo que comer algo! ¡No, pues apoyo! ¡Ay, no voy a ser arma! ¡Aaah! ¡Ay, estoy llena! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!